Por la sol, no te doy me invitando Por la sol, no te doy me invitando Louder me diébarme, das en la bombarde Cidando mi perdite y llumadá Cuando quiero ponerme de cuento, el silencio me quiero escuchar. Cuando quiero sacar a mi pecho, es cautivo, quiero libertad. Me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Me preocupa si me está volando, si es más me duele, es el que he dictado. Yo no sé, 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 yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, 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 yo no sé. Yo no sé, 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 yo no sé. Me voy a dejar un petado en la banca, quitándome el chiste y cantar. Cuando el perro moré en el muerto, el silencio me quiere escuchar. Cuando quiero sacar al empiezo, la cativo quiero libertar. Si te encuentras que es imposible, porque hay otros en mi lugar. El perro moré en el pacto, si el pacto no es el predicador. El evangelista, el misionero, pero no sabrás que yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. i a a a a a a a